Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo instalar un botón de WhatsApp en nuestra página web realizada en WordPress. Porque sí chicos, si os vais a dedicar al mundo freelance o lo queréis hacer próximamente, una de las cosas más importantes que tenéis que hacer en vuestra página web es facilitar el contacto de vuestros usuarios. Y más hoy en día que todo el mundo estamos acostumbrados a hablar por WhatsApp. Pero antes, no olvides suscribirte a mi canal porque así estarás al tanto de todos mis próximos vídeos. Y por cierto, si queréis aprender a programar, entorno dev, plataforma de cursos. Y una última cosa, si queréis conocer cómo me está yendo mi aventura como freelance, os voy a dejar un enlace para que podáis ver cómo dejo de ser empleado. Así que no quiero haceros perder más el tiempo y vamos con el vídeo. Bueno chicos, vamos a ver cómo vamos a poner nuestro botón de WhatsApp en nuestra página web hecha en WordPress. Siempre os lo digo en muchos vídeos que a mí particularmente, en mi página web, a través del botón WhatsApp, a través de ese chat, me salen muchos clientes o muchos contactos de gente que quiere preguntarme por diversos servicios. Todos los que seáis freelance deberíais de tener el botón WhatsApp en vuestra página web. Lo que vamos a hacer es irnos a Plugins y una vez estando en Plugins, vamos a darle a Añadir Nuevo. Bien, aquí lo que vamos a hacer es buscar WhatsApp. Como veis, os salen diversos resultados. Yo particularmente he instalado muchos de estos chat y muchos de estos botones. Y realmente el que más me ha gustado es Join.Chat. Le dais a Instalar. Y una vez instalado, le vamos a dar a Activar. Bien, ya lo tenemos activado. ¿Y por qué os recomiendo este en concreto? Básicamente es porque, después de haber hecho pruebas con diversos plugins, me he dado cuenta que este en concreto es el que ralentiza menos la página web y te mantiene unos buenos datos en las diversas páginas de análisis de velocidad de tu página web. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a Ajustes y, como veis, aquí abajo tendréis Join.Chat. Si accedemos, veréis que en los Ajustes tenemos diversas opciones. Poner el teléfono. De aquí ya te deja lo que es seleccionar el prefijo. Como veis, tenemos un montón de prefijos, con lo cual simplemente tenéis que buscar el prefijo de vuestro país y con eso lo tendréis ya hecho. Yo selecciono el de España y aquí a continuación pondría mi número de teléfono o el número de teléfono el cual queréis que os lleguen esos mensajes. Bien, yo ya lo tengo puesto. Luego, aparte, tenéis una opción que es el de mensaje, en donde podéis poner ya un texto. Como veis, aquí os lo indican. Texto predefinido para el primer mensaje que te enviará el usuario. También podéis seleccionar una imagen. Yo particularmente me gusta utilizar esta misma porque realmente es la más conocida con el logo de WhatsApp. Pero si queréis, podéis añadir una imagen que vosotros mismos os hayáis diseñado. Lo siguiente también que tenemos es el texto breve que se muestra junto al botón. Aquí podéis poner necesitas ayuda, en qué te puedo ayudar... Bueno, un texto que la gente pueda ya asimilar que es para poder chatear y poder preguntarte sobre algo de tu página web. También tenemos la opción de posición en pantalla. Podemos mostrarlo aquí a la derecha o podemos mostrarlo aquí a la izquierda. A mí me gusta ponerlo siempre a la derecha. Luego también tenemos un retardo del botón. Esto es lo que va a tardar una vez se cargue la página web, lo que va a tardar en aparecer ese botón. Yo lo suelo poner en un segundo para que tarde lo menos posible. También podemos indicar si queremos que solo se vea en el móvil o si cuando alguien clique en el botón de WhatsApp directamente le abra WhatsApp web en el escritorio. Por último, tenemos varias opciones más. En la ventana del chat tenemos la llamada a la acción. Como veis, pues la frase que ya viene por defecto está bastante bien. Tenemos también un texto para el propio botón. Como veis, aquí tenéis háblame o podéis poner también escríbeme o qué necesitas o un saludo. Hola, qué tal. Podemos poner diversas frases para llamar la atención. También podemos poner un color personalizado al diseño de ese chat. Yo siempre utilizo el mismo color que el propio WhatsApp porque así las personas siempre lo tienen más reconocido. También podemos hacer que el propio plugin detecte si el usuario en su dispositivo tiene el modo oscuro activado. Y luego aquí también tenemos para poder poner una cabecera, podemos dejar el Power By de Join.Chat, poner el WhatsApp logo o podemos poner un texto, lo que nosotros queramos. Y por último tenemos un retardo del chat. Una vez que alguien clique en el botón, ¿cuánto va a tardar en abrirse ese chat? Yo como veis lo tengo puesto en cero porque lo que quiero es que se abra lo más rápido posible. Si ahora cogemos y le damos a guardar cambios y nos vamos a nuestra página web, si la actualizamos, veréis que aquí a la derecha ya sale ese botón y como veis también abre el propio chat para que la gente pueda escribirme. Con el botón háblame, con la frase que habíamos dicho como primer mensaje al usuario. También tenemos el Power By de Join.Chat que aquí recordáis podemos poner una frase o podemos poner el logo de WhatsApp, podemos poner muchísimas cosas. Y como veis, como yo tengo activado el modo oscuro en mi ordenador, me lo está detectando y ya me lo muestra también en formato modo oscuro. Bien chicos, como veis este plugin es súper súper útil para todos los que os queráis dedicar al mundo freelance, que tengáis una página web de servicios. Esto lo que hace es que el usuario va a tener mucha más facilidad y como hoy en día todo el mundo está muy acostumbrado a hablar por WhatsApp más que llamar por teléfono, nos facilita que esos usuarios, esos posibles clientes se pongan en contacto con nosotros. Así que chicos, espero que os sirva este vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis de darle un like o también podéis comentar en el propio vídeo. Y por supuesto, acuérdate de suscribirte y activar la campanita para poder estar más atento a mis próximos vídeos. Y como siempre digo, un saludo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente.